Hola y bienvenidos a otro vídeo, si es primera vez que estás por aquí y te gusta lo que hago te invito a que te suscribas, le des like al vídeo y actives la campanita para que te notifiquen cuando publique un vídeo nuevo. Hoy voy a recrear uno de mis diseños más populares, si quieren ver ese vídeo se los voy a dejar por aquí arriba o al final del vídeo y déjenme saber en los comentarios cuál de los dos vídeos les gusta más. Voy a hacer un diseño con osos pandas, comencé con una base blanca que tiene pedacitos de negro y por encima voy a estampar mis osos pandas, primero estoy usando verde para el bambú que lo voy a colocar en todas mis uñas y después el osito va a ser de negro y lo voy a rellenar con blanco. Voy a hacer lo mismo en todas mis uñas usando diferentes imágenes y después voy a cubrirlo todo con un brillo liso. Espero les guste este diseño déjenme saber en los comentarios. Si les interesa alguno de los productos que estoy usando en este vídeo en la descripción podrán encontrar todos los enlaces. ¡Gracias! 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 Este es el diseño terminado. Espero les haya gustado mucho. Si quieren ver todas las fotos me pueden encontrar en Instagram como deyanira-nail Si llegaron a este punto del video muchas gracias Si eres nuevo y no te has suscrito te invito a que lo hagas si te gusta mi contenido Y nos vemos en el próximo video Chao